La planadora bancada del Frente Sandinista aprobó este martes la creación de cuatro nuevas empresas estatales que se encargarán de administrar la cadena de negocios de combustibles y gas licuado en Nicaragua, antes administradas por Albaniza y DNP Petronip, sancionadas por el gobierno de los Estados Unidos al considerar que ambas cometían los delitos de corrupción y lavado de dinero. Estas son empresas del Estado, empresas estatales que se llaman, y hay una forma que parece que mis colegas que me antecedió no la comprenden y que lo dicen, que es sin solución de continuidad, es decir, que los deberes, derechos, contratos, obligaciones de sus antecesores los asume esta nueva empresa. Definitivamente cuando vos, en base al principio de especialidad, creas empresas para que se dediquen exclusivamente a estos giros de negocios, garantizas eficiencia. Mira, en el caso particular del tema de los hidrocarburos, es altamente complejo y sumamente especializado. Casi en ninguna parte del mundo, una sola empresa, tiene todos los giros concentrados en una sola entidad. La propuesta llegó al plenario luego de que el presidente Daniel Ortega enviara con carácter de urgencia la iniciativa de ley para crear la Empresa Nacional de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, la Empresa de Planteles de Almacenamientos y Distribución de Hidrocarburos, la Empresa Nicaragüense de Gas y la Empresa Nicaragüense de Importación, Transporte y Comercialización de Hidrocarburos. Los diputados de oposición cuestionaron la falta de claridad y transparencia en la creación de estas nuevas empresas que están regidas por el Ministerio de Energía y Minas. Entonces no es posible ver mucha transparencia cuando se trae de emergencia sin el... Y para... si no estábamos de acuerdo como oposición, dar nuestro voto razonado, como siempre lo hacemos, entonces estamos votando en contra porque mientras esas sanciones se mantengan con la raíz del nacimiento de estas empresas, no como se está tratando de purificarlas, digamos. ¿De dónde viene el capital para la conformación de esta empresa? ¿Cuáles son esas empresas que se dedican a la comercialización, importación y transporte de hidrocarburos? Es decir, están aprobando una ley con un capital que no se sabe la procedencia, la cantidad, cuáles son esos bienes. No se puede conformar una empresa así, más de la magnitud de la empresa que están conformando en este momento. De las cuatro creadas, la empresa Planteles de Almacenamiento y Distribución de Hidrocarburos tendrá la facultad de realizar el traspaso de personal público a cualquier institución o empresa estatal. Según los diputados andinistas, la medida brinda estabilidad laboral. Que con este artículo se garantiza plenamente el ejercicio a la estabilidad laboral del trabajador y de la trabajadora. No hay en ningún momento ningún atentado al puesto de trabajo y mucho menos a las condiciones en que elabora este trabajador. Por el contrario, el Estado está garantizando el puesto de trabajo tal y como lo señala este artículo. Cuando se crean estas empresas, si fuera una administración de gobierno neoliberal, todos estos funcionarios y empleados que están en el sector público pasarían a la calle. Pero en este caso no. La ley deja claramente establecido de que los trabajadores gozan de plena estabilidad laboral, trasladando sus derechos, acciones y obligaciones de la anterior empresa a la nueva empresa. De suerte tal que la estabilidad laboral consagrada en la constitución política sigue siendo una realidad garantizada por estas leyes. En diciembre del año pasado, producto de las sanciones de Estados Unidos, el gobierno ordenó nacionalizar la distribuidora nicaragüense de petróleos DNPPetronip para que los inventarios de la distribuidora pasaran a formar parte del Estado de Nicaragua y fueran administrados por el Ministerio de Energía y Minas. Jimmy Romero, Voz TV. Voz TV. Gracias.